Mírame temblar, veme lastimarme, siénteme vibrar en el dolor y acariciarte. Óyeme verte, escúchame vaciarme, me desangra verte ser feliz y aún amarte. ¿Cómo haces? ¿Cómo te atreves a respirar en mi ausencia? ¿Cómo puedes? Ya sin mi color y suceder más allá de mí. Vá de cayendo, vá de cayendo, vá de cayendo. Vá de cayendo, mi pulsación luma. Vá de cayendo, vá de cayendo. Vá de cayendo, vá de cayendo, vá de cayendo. Vá de cayendo, vá de cayendo. Vá de cayendo, mi pulsación luma. Vá de cayendo, vá de cayendo. Vá de cayendo, vá de cayendo. Me puse a su luna Me puse a su luna